Un producto que llegó para brindar salud y protección a los ecuatorianos, con tecnología moderna y diseño de última generación. La intención hoy es regalarle al Ecuador, regalarle al mundo, la posibilidad de que conozca de qué manera puede mejorar su salud a través de algo básico, de lo que tomamos todos los días, el agua. Vita, el filtro de la vida. 30 minutos, Obra Nacional, domingo 10 horas, por TC Televisión.